Mami tu aroma se quedo en todo mi cuarto Me dijiste adiós después de hacerme canto Hace tiempo que no había durado tanto Eres número uno entre todos mis contactos Mami tu aroma se quedo en todo mi cuarto Me dijiste adiós después de hacerme canto Hace tiempo que no había durado tanto Eres número uno entre todos mis contactos Mami tu eso es tuyo, mueve esa anagota Pa' arriba y pa' abajo que se te brote la bebota Apreta' ese hop, pan, el rock and roll, un feeling Y sube la música, modelame un stripte Yo sé que a mí te gusta como yo hago mi juego Tú me ves, te arreglamos, te empiezas a chupar los dedos Te gusta encima, dice que se siente como una machina Yo la llevo a la cima Y hasta que ella no acaba esto no termina Comienza a sudar los cuerpos rozando y como gata maúlla Que nos llamen a los guardia, nos arresten, lo hacemos en la patrulla Conmigo a doquier, se le están trincando los pies Y alegan el primero, pero rápido pide que le dé otra vez Mami tu aroma se quedó en todo mi cuarto Me dijiste adiós después de hacerme canto Hace tiempo que no había durado tanto Eres número uno entre todos mis contactos Mami tu aroma se quedó en todo mi cuarto Me dijiste adiós después de hacerme canto Hace tiempo que no había durado tanto Eres número uno entre todos mis contactos Tú eres mi Anastasia, yo tu Christian Grey Ahora es Eric Carlton, ya no es el OK Yo tengo la sustancia que te eriza la piel Te hago tocar el cielo, aunque soy tu Lucifer Cuando estamos juntos, ves otra dimensión Si no quieres el Philly, pues fumamos a vapor Me gusta tu olor, la vida bella de Lancôme Recorrimos toda la casa, nos faltó el balcón Me encanta ver la desnuda acostada en mi cama Pero no voy a estar cuando despiertes en la mañana Todo es como un sueño, si te levantas se acaba Me dijo al oído adiós cuando tú quieras, llama No hay nadie como tú, baby, baby, baby Que me lo hagas como tú, baby, baby, no No, baby, baby, tú lo tienes todo, baby Una tripor no envuelvo de un adiós a mí, baby Todo mi cuarto Me dijiste adiós después de hacerme canto Hace tiempo que no había durado tanto Eres número uno entre todos mis contactos Yo Mi cuarto Mi cuarto Que no Que no Del número uno entre todos mis contactos Yo Mi cuarto Mi cuarto Que no Dejé el de actar y el artillero lirical Que no E-A-B-D E-A-B-D S.J.